Buen día a todos ustedes, el agradecimiento muy especial a los compañeros intendentes, compañeros legisladores y funcionarios que nos están acompañando en este momento, caras a lo mejor en algún momento muy gratas a mi recuerdo, allá los encuentro a Gurdambicheta, a Mariano Vega, el Turco acá, a Elías Tapieni, y a muchos que hemos trasuntado distintos caminos del peronismo. Esta es una reunión que nos une especialmente los problemas que adolece la provincia de Buenos Aires, que adolece el país, a lo cual estamos muy preocupados. Es una reunión de trabajo para contarnos nuestra vivencia, hemos estado en alguna de ellas, yo creo que los compañeros intendentes y los compañeros legisladores que están presentes acá, muy preocupados por la gestión, algunos de ellos en distritos muy grandes, lamento el problema que tuvo el compañero intendente de Orlingan, Juanchi Zabaleta, que en último momento no pudo venir por un problema en su distrito, pero que al que muchos lo consideramos y que fue uno de los formadores de este grupo, pero bueno, estamos acá para discutir, vamos a discutir en el plenario, vamos a contar nuestras vivencias y vamos a charlar fundamentalmente para aquellos que creen que esta es una reunión procedidista, una reunión política, no es una reunión política, es una reunión en que nosotros tenemos que de alguna manera discutir la problemática de nuestra provincia y discutir la problemática de nuestro país en un momento muy difícil, después vuelvo a repetir que estamos viviendo, nos juntamos fundamentalmente para ello, a ver qué podemos hacer, queremos que al gobierno le vaya bien, pero queremos que nos vaya bien a nosotros porque nosotros tenemos propuestas, el peronismo tiene propuestas, el peronismo está de pie y el peronismo no está vencido, creemos que la unidad del peronismo realmente yo creo que es importante para que el país esté un poco mejor, sobre todo a aquellos habitantes de nuestro pueblo, a aquellos ciudadanos, a aquellos compañeros de nuestro pueblo que son los que menos tienen que en este momento estar viviendo una situación muy difícil. Por eso le doy la bienvenida, le agradezco a nuestro pueblo, los ponen muy contentos que ustedes estén acá, es la primera vez que intendentes que estamos siempre en la trinchera, que es muy importante, y ustedes que están en distritos, que son distritos grandes, que estén en nuestro pueblo. Un agradecimiento muy especial a ustedes y bueno, estamos abiertos a las preguntas fundamentalmente para los compañeros, a mí me ven y me escuchan todos los días y si alguno de ustedes quiere decir algo, estamos a disposición. Gracias por venir, queridos compañeros. Bueno, buenos días a todos, agradecerle a Ricardo por recibirnos, estamos en una reunión de trabajo, recorrer un municipio importante como Salto y también intercambiar municipios que gobernamos, Bolívar, Loma de Zamora, San Martín, con la experiencia que Ricardo viene llevando adelante aquí en Salto y sobre todo y fundamentalmente ocupándonos de los problemas que tiene la gente, ocupándonos de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y en el país. Y para eso y en función de eso es que estamos convencidos que el mejor aporte que le podemos hacer al país es poner un peronismo de pie, tener un peronismo que pueda generar una propuesta hacia adelante, un peronismo que tome las demandas de la gente, que son las problemáticas que tenemos todos los días en nuestros municipios, de empleo, de inseguridad, de lo que pasa en la calle, de lo que está pasando incluso en estos nueve meses donde se ha deteriorado mucho la calidad de vida de muchísima gente y nosotros estamos convencidos de que el peronismo tiene que volver a representar y para volver a representar tiene que estar en la calle, tiene que estar cerca de la gente, tiene que estar recorriendo fábricas como lo vamos haciendo hoy, hablando de los problemas del ciudadano de a pie. Cuando el peronismo vuelve a recuperar esa capacidad de representar, cuando el peronismo está cerca de la gente, cuando el peronismo toma las demandas de la gente y las transforma en propuestas, cuando el peronismo no se ocupa de los problemas de los dirigentes, el peronismo se legitima y el peronismo enamora y el peronismo está en condiciones de generar una propuesta hacia adelante superadora.